Dice que aquí viene dos en uno, dos en uno, dos en uno. A ti le decían, a ti le daba elujo. ¡Sapa! Esto es lo que se llama un cantante dos en uno. No hay quien saló, mi bueno, él lo hace, o de hombre, o de mujer. En el conjunto de Nano Polanco. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.